hola muy buenos días 2 32 de la mañana tiene como unos 15 minutos que llegamos aquí abajo arizona y estamos aquí pues estirándonos del largo viaje que hicimos desde pues de allá de california hasta acá y pues vamos a dormir una hora de pérdida y ya levantarnos y levantarnos y nos ha entrado el desierto hacer búsqueda aquí están los muchachos ya listos preparados para seguir nuestro camino unos quieren ya seguirse y los derechos hasta donde vamos a hacer búsqueda pero estamos un poco cansados o mejor a dormir una hora en que sea y a irnos a a prepararnos para irnos a al lugar donde vamos a hacer búsqueda así que pues vamos a dormir un ratito y a ver qué pasa y los muchachos están aquí paraditos pero aún está haciendo frío no está están permiso de dejar los carros y lo vamos a ver qué pasa al rato ahorita vamos a dormir un ratito y pues a seguir un más ratito son las 2 con 36 minutos ahí estamos si quieren unirse al grupo ya saben nos pueden llamar al 760 304 25 53 buenos días